Puro Color Race Como tiene la ganada Como tiene la ganada mal Estamos de excursión, Diego En Valorant Esto se llama ir de excursión Cuando vas probando cosillas ¿O no, Tiwi? ¿Cómo? La C que tiraba el punta, ¿no? Cuando tú vas a conocer cosas nuevas vas de excursión, ¿no? Sí Ahora mismo estamos de excursión En Valorant ¿Tú sabes lo que es cuando yo voy de excursión? Hasta B Mira, yo voy de excursión Cuando voy a Arbate Son cosas nuevas que he hecho por ahí Cada día tiro cosas nuevas Y diferentes Ahí te conoces a ti mismo, ¿no, pollita? Claro, claro Ahí digo yo, este soy yo y los demás son tonterías Exacto No iba a jugar con cámara Pero sí, finalmente Claro, vete a... bueno, a mid A mid Mid, mid, mid ¿Esto? Sí Venid Venid Es que no lo conozco Vaya Pues cuidado ahí porque en mid suelen ir gente buena Y por detrás No quedan cargas Recarga Muertos 2 Muertos 3 Se rotan, eh Se está rotando la Sage La Sage Lo ha visto como se iba Me voy a... Me voy a... Vale Está en mid 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 Como sabía que ahora está ahí Dice que... Está vacío, la belleza La vida que otorgas Alguna vez te preguntas de dónde viene De la que te quito La voz de Lomen me pone mucho Sage La vida que doy viene de ti, ¿no? Voy por aquí No sé dónde es, pero voy aquí Esto cubre A ver, cubre mid Gade, gade Lo veas que viene una vez, José Muro aquí Que le bloquee el paso Pongo yo el muro, venga Cuantos cojones, cuantos cojones Tú no pones muro Tu muro se puede atravesar No pongas muro Espérate Pero se queman A B Van a B ¿Ve? ¿Ve? Va En B no hay nadie No bajas Siempre he jugado En mid, mirad en mid Mirad en mid ¡Eh! ¡Eh! ¡Muro, muro, muro! ¡Arriba, muro! En B no hay nadie En mid, en mid, en mid, en mid ¡Lo tengo! ¿Dónde es mid? Vale ¡Bravo, bravo! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡No! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Silencio, silencio! ¡Silencio! ¡Eh! ¡Quiere que la queda! ¡Ah! ¡No ríes! ¡No ríes! ¡No ríes! ¡No ríes! ¡No ríes! ¡Pero tirar ahí no! ¡Así me curo! ¡Sí, pero no te muevas! ¡Ahí adentro! ¡Ahí ahí! ¡Sí, sí! ¡Por eso! ¡Sí, sí! ¡He manqueado como un suelo normal! ¡Porque me he estado manejando todo el rato! ¡Spy colocada! ¡Spy colocada! ¡Spy colocada! ¡Estoy viendo una por aquí! ¡Solo queda una buena buena buena! ¡No queda un enemigo! ¡Le estoy apuntando todo el rato! ¡Es que la mira se expande mucho! ¡El sopa está muy tocado ese! ¡Wow! ¿Cuánto lo has quitado el sopa? ¡No tengo ni idea! ¡Aquí me sale 39.52! ¡No lo he dado un... Yo... ¡No lo sé! ¡Es que creo que me tengo que... ¡Eh! ¡A derecha! ¡A derecha! ¡A derecha! ¡A derecha! ¡A derecha! ¡Vamos! ¡Vaya para todos los lados! ¡Rectifica! ¡Y vuelve a apuntar! ¡Ah! ¡Pero es que en ese momento me ha arrancado la guerra! ¡Pues no disparéis seguido así! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡No sos muy de...! ¡Vamos si...! ¡Bro! ¡Como si fuese un SCAR! ¡Que tienes que dar todas las balas con la mira bien chiquita! ¡Vienen! ¡Tiritas, tiritas! ¡Vente, Iber! ¡Vale! ¡Cregado por mí, tío, bro! ¡No! ¡Por menos más que más ha visto! ¡No, la revivió! ¡No, no vayas por ahí, no vayas por ahí, no vayas por ahí! ¡No, por lo menos cogió un arma! ¡Pero quedaros en punto, chicos! ¡Ya estoy, ya estoy, ya estoy! ¡Bueno, bro! ¡Se están yendo, eh! ¡Sí! ¡Voy para...! ¡Que alguien cubra a mí! ¡Que alguien cubra a mí! ¡Yo me he... ¡Yo voy a ir! ¡Voy yo! ¡Me quedo yo aquí con... ...con Niver. ¡Pues yo me quedo atrás! ¡Pues yo voy! ¡Vienen! ¡Voy para mí! ¡Tengo el solo aquí! ¡Tengo el solo aquí a la derecha! ¡Ja, dale! ¡Meister Mateo K! ¡Dice! ¡Me manda un saludo para que pose el Santi ocho... ¡Ah! ¡Que me queda aquí a mí mismo! ¡Me cago en su prima, bro! ¡Que la ha tirado aquí! ¡Me voy para B, ¿vale? ¡Que no me fío ni un pelo! ¡Vale! 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 ¡Quedan 30 segundos! ¡Ah! ¡Te lo decía! ¡Te lo decía! ¡Por agua! ¡Por agua! ¡Por agua! ¡Te lo decía! ¡Vale derecha! ¿No les da tiempo? ¡Sí, se da tiempo! ¡Están plantando! ¡Están plantando! ¡Quedan 10 segundos! ¡Spike plantada! ¡Allí está! ¡Mirá! ¿ title está? ¡Ya! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡No, no! ¡Mirá! de las armas. Arriba había otra. Da igual, da igual. Yo voy con esta, estoy mamadísimo. Ha sido fácil. Y sí, y sí. Venga, hazme comprar el deza, chavales, preparaos. Bro, me encanta la race, bro. Se nota, tío, Iber, cuando cubrimoslo en el mismo sitio juntos, se nota la hora que echamos tú y yo. Cuando puedo, ¿eh? ¿Qué haces aquí, hija? Voy para allá, voy para mí, o como se llame. Que os enseñe cómo se hace. Si ves que te van, tira flash antes de piquear. ¿A mí mismo? Quiero que toques aquí, ¿eh? Quiero que se no. Quiero que se no. Ven conmigo, Penis, o Hombre. Ve tu pollita. No, no, ve tú. Vale, vale. ¿Están plantando? Digo yo, pues, solo por detrás, pues, eres la sage. Ibas a tardar mucho en dar la vuelta, mejor que vayas por dentro. Vale, han puesto una cámara ahí, han puesto una cámara ahí. ¿Muerto uno aquí? Bueno, bueno, lo que acabas, ¿eh? Desactiva, desactiva. Por arriba, por arriba. Desactiva, desactiva. Queda un enemigo. ¿Qué pena? ¡Mil pesar! Ah, estamos mamadísimos, chavales. Y vienes lo que acabo de hacerle al pobre Soga. Lo he visto, lo he visto, lo he visto. Ha habido como, como un... Y yo pensaba, digo, ¿será un pájaro? ¿Será un avión? No. Es el pollita claper. Has volado más que nunca, bro, ¿motofuck? Bro, es la primera vez que he usado las bombas. Están muy rotas. Bro, sí, he tirado una y he salido volando. ¿Qué oscura, digo yo? Si le he visto, le he visto. El pollita clapero. Ahí va, mira, ha volado. Aquí. ¡Corre, corre! ¡Métete, Iber! ¡No te escapa! ¡Vada! ¡Ah! Me ha cogido bien de lleno, tío. Me ha cogido de lleno. Está aquí. Están entrando. A ver, está aquí. ¡Sombra sin camino! ¡Ah, que no llega el muro! Me encanta. ¿Quién coño está en punto? Estamos aquí. Nadie en punto. Yo, y voy, voy, voy. Nadie en punto, tío. Estamos aquí, tío. Me acaban de... ¿Quién? ¿Quién? ¡Hostia! Tenemos el spike. Spike soltada en B. Los he visto tarde. Buenísima. Muy buena. Muy buena, cabales. Está ahí. Vamos. ¡Esto es la bomba! ¡No! Bueno, sí que es la bomba, sí. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué es eso? 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 Pollita creo que se ha emocionado un poquito. Creo que todos hemos pasado por eso. De la Q. ¿Qué es el mundo pasante entonces, bro? ¿Dónde toque yo? Bueno, bueno, bueno. Todo sin nada. Me encanta. Voy, voy, voy. Yo estoy paseando. Yo me sidio. Estoy dando un paseillo. Aquí, aquí. Y tú, aquí. Pusana, aquí. Pusana, 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 pusana. Pusana, pusana. Han entrado, ¿eh? Han entrado. Se quieren cargar a mi robot. ¿Al rumba? La décora, bro. Sí, tío. Se han cargado mi robot. ¿Qué forma de morir? 49, 10. Soba. Bueno. Queda un enemigo. Bien tocado el Soba, ¿eh? Soba 55. Buena. Mira, qué bonito. Mira, qué bonito. Mira, qué bonito. Mira, qué bonito. Iber, te veo... Te veo como quemado, bro. Como que me quieres partir la boca. No. Vamos, una kill. Ahí estamos. Una kill y dos muertes, ¿eh? Ojo. Es el segundo que menos muerte que lleva, ¿eh? Poco se habla, ¿eh? Sí, sí. Poco se habla. Me encanta el sonido que hace cuando le quito la granada. Mira, mira. Mira, mira. Escucha, escucha. Sí, sí. A mí también me gusta eso. Ojo, ojo, que Steve ha muerto, ¿eh? En esta ha muerto Steve, ¿eh? De nada aquí. De nada aquí. De nada aquí. De nada aquí. Bueno, bueno, bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Han entrado. Han entrado, pero... Sí, exactamente. ¿Dónde estás? Han tirado. Han tirado, mi muerto. Han tirado. Han tirado. Tenía el cuchillo en mano. Cabrón. No recalcando. A ver si puedo revivir a alguien, tío. No te escapa. Se me va a un jugador. Insecable. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno. No, no, no. No hemos piqueado. No hemos piqueado. Se han metido mochazo. Han entrado, bro. Han entrado. El... Ha tirado humo. El... El... Freestone, creo que se llama. Además, no otra vez. Ha tirado. Ha tirado humo. Me ha venido la Jett. O sea, la Sage. Y el... Y el Nota este que... Que sabe dónde estamos. Vete para B... Pollito. Y bueno, me ha hecho el Kama Sutra. Llevas... Ah, que llevas Operator. Yo ahora podría que al final, ¿eh? Un lado. ¡Ve! Pon bueno, pon bueno. En el rey, tiene que darme. Han... Localizado. Ahí va. Bueno, 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 bueno. Spike soltada en B. ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Me veían por el robotito. Te curo, Clay. Yo te curo. Cúbrete, cúbrete. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Madre mía! Muy tocado, muy tocado arriba. No me lo creo. A tu izquierda. A tu izquierda. Iber. Lo he rozado, tío, la cabeza. Cuando moráis, decís... He muerto. No, bueno, bueno. Que si no, creo que habéis matado a alguien. ¡Paparemos al lío! No, sí, sí. Me había cargado a alguien. Lo que pasa que... Luego ya... ¡No! Me he comprado... ¡No! Vende, 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 vende. Click derecho encima de la arma. Que te haya juntado. La Odin me había pillado. No sé de volver. La Odin está tochísima si sabes jugarla. Eh... No. Estoy contenta. Voy a pillar a esta... ¿Me puede pillar a esa? Píjala, píjala. Da igual. Vienen. Métete. ¿Por qué? Emite, emite, emite. Ruma, arregla creada. Tiene atacado a otra. ¡Fucking rebotito! Saben dónde estoy. Viene, viene, viene. Me interagio, cuidado. Me han parado, 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 me han parado. ¿Para dónde? Para A. Estiona. Van por agua, van por agua. Van a... Van por agua, van por agua, sí. ¡Estiona! Bye, bye. Estoy inventado. Spike colocada. Malvado. Están ralentizados, eh. Bienvenidos al infierno. Queda un enemigo, tío. Todos se mueven en un mismo punto. Queda un enemigo. Quinto, buenísimo. Buenísimo. ¡Guaja! Vente, anda, toma, no llores Ah, ya lo sé, ya lo sé Espera, como sé que te guste Porque la vida no tiene esos colores No, 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 no ¡Hostias! Me curas Me curas Me curas Vienen Joder hermano, siempre donde estoy Y yo nunca vine El pollito se lo acaban de fumar No, no tengo cargas de la E Usa la X, ponte la X ahí La X, la X Ponte el fuego, ponte el fuego o te cures No, que ese no es fuego Ah, no, ese fuego no es mío No, 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 no No, que me tengo que curar Cuando salen rojitos no es suyo Vale Buenísima Detrás, detrás No Entra con Steven Entra con Steven Me cago en la punta Venga, cuéntate Corre Iro, Iro, Iro Rápido Increíble Que le den por culo Echarme de mierda A la mierda te vas A la Fenix, como te luces ¡Lo pillas! No la apoye ¿Qué le pasa a Iberra? Alguien paga Ni una bala Relaja un poquito las tetas Iberra da, ni una bala Bro con el Operator Y eso que le ha salido gratis Me llega a costar 5.000 Y parte la pantalla Parte el teclado Bueno, bueno, bueno Aquí, aquí, aquí Bueno, la cara de pegar No puse No puse No, nada Solamente le he tirado un robot ¿Un Roomba? Sí, sí Se han cargado mi Roomba ¿Quién hay abajo, tío? Siempre deja Deja que pase ¿Quién hay abajo? Aquí abajo hay un pavo Pues donde yo estoy Es abajo Muerto el... No, hombre, no Otro más, ¿en serio? Mismo sitio ¿Dónde he muerto? Vale Vete, vete, vete Entro yo No hay problema Queda un enemigo Está, está, espera aquí Está entrando Iba a entrar, iba a entrar Iba a entrar Vaya volada de cabeza La acabo de pegar Última ronda de esta mitad Lo gasto todo entonces ¿Alguien quiere algo? Alguien quiere algo Tengo 3.300 ¿Me ayudáis? Comprame eso Gracias De... Con cautela ¿Qué hay eso? Y la... La vandal venga ¿Por qué no? Recomienda A mí me gustaba más La Phantom Cuando pese A mí la Spectre No sé Yo por día Depende ¿Cómo me sienta? Aquí, aquí Otra vez No te escapas Aquí tienen todos Última Muerto, muerto uno Spike, soltada en A ¿Muerto otro? No De mano Ayudo Ay, coño Que seré tú Atrax Atrax Espoyita, estoy en tu espalda No, no, no Cabrón No te muevas No, no, no Que no soy yo Bueno, bueno Cuánto estilo Le tengo que pegar Aquí, aquí Por lo necesario Para que le des Bro, si le he dado No le has dado Si le he dado Muerto no está No, 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 no No, no, no Me ha tomado Patio a lo lejos Y está ahora en mi cara Me he quedado en mi Muerto Quizás Aguántale Aguántale Aguanta, aguanta Tienes 30 segundos Teewee 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 ¿Estás ahí? Se me da cuenta Se me da cuenta ¿Qué ha pasado? Nada, nada Le he dado las paredes No se había dado cuenta Eh, bueno Se me ha dado Teewee 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 ¿Te acuerdas ayer Cuando se te quedó Engansada la pelota? Y de aquí Nadie ha visto Nada Ahí jugando Que no se recuperen Como me gusta El sonido de la granada Ahí, algo Venid Hijos de vuestra mamá Sombras en camino Cubierta desplegada Lo escucho que viene por medio Por medio, eh Por met, por met Por met Por atras Muy tocado, eh El soba Muy tocado El soba detrás El soba detrás El soba detrás El soba detrás El soba este No se ¿Cuánto va ayer? Una, una 55, 55 Spike soltada en B Jara, tienes que ir tú Joder Tienes que ir a Spike Que buena Me estaba Estaba mal colocado Menos mal que rectificado Con orgullo Somos valorantes Con orgullo Soy tu padre ¿Tan joven? Joder Me compré Venga, chavales Me he comprado La que se llega Otra vez No, no, no La tienes que ir a tú No, no La llevo yo Anda Pasadla No, no Que la tiene que llevar Ella Que es una Sage ¿Por qué? Porque la digo yo Y punto Ah, vale, vale Entonces ¿Ves? Así se dice La cosa Vale, lo acabo de ver Mira Bueno, bueno Ha peleado Me estoy conmigo Me cago Cuidado No pregunten Lo que acabo de hacer ¿Vale, chavales? Bueno, ya Bueno, bella tortón Ya Tira la C Atrás Atrás, atrás Atrás Ahí, ahí Bueno, así no Pero bueno Pero cabrón Que te ven Hay alguien en vez Usa la Q Y ciegalos Solo queda un jugador Estaba Estaba ya corriendo Ya juntito Y de repente Me sale Pon Pon la C ahí O sea El muro cubre todo eso No Te van, te van Te van Pero como monos Por lo menos me he llevado uno Como macacos en celos Es que iban todos Es que era uno Claramente iban a ir Van a ir en plan De sandwich victoria ¿Qué será esta vez? ¿Habéis percibido patrones? Propongo un avestruz Si me permitís ¿Cuál es el avestruz? Atacad todos A ver Nadie te la has metido También Vale Voy yo contigo Voy yo contigo No, no Os tienen que escanear A cuatro mínimos En el sitio O a los cinco Que nos escaneen en el sitio Y volver Pero es que Aquí directamente Voy a cortarle yo el paso ¿Vale? Pero hay una cosa muy fácil Que no nos escaneen a ninguno O sea No entrar hasta que Tire lo de escanear Han bajado Han bajado Con cautela Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Yo me voy Que estoy a 27 de vida Me cago en mis muertos Rotate Me tienes que curar Corre, 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 corre Corre, corre, corre Joder, estaba con el cuchillo En mano Que susto Espera Bueno, bueno No, ahí creo Me tienes que curar Vale, no sé si acabas de ver Lo que acaba de pasar ahí Aún no he venido a la Sage Toma, Sage Ahí está Congeladita, hija Alguien lo han dado Están arriba Sí, lo he dicho Vamos anda Vamos ¡Ostia! ¡Uuu! ¡Qué buena, Iber! El rompepushis lo llamaban Bro, no sé ni yo Me carga al Pfeiffer a 5 de vida Bueno Nos gusta el avestruz Vamos a directo Y rotamos a B Que sí Ya sé Y si rotamos Rotamos por mil Y nos entramos otra vez en A Esperamos en agua Parado Que se crean que hemos entrado en B Y rotamos nuevamente A ¿Vale? Por medio Eso es muy peligroso No, no Tranquilo Vale, nos escanean Perfecto Perfecto Escuché a los pasos, por favor Vienen por medio, ¿eh? Rotando a B Cuidado por detrás ahí En túnel Bueno, 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 bueno Quedan 30 segundos ¡Cambién de la fiesta! ¡Ostia pollita! En toda la cara Vamos, voy por agua Para que dispare Pues está limpio eso No, no, 48, 48 Quedan 10 segundos Plantando Queda un enemigo ¡Muerto, muerto, muerto! No se puede ayudar, me voy a matar Me voy a matar Pájara, José Antonio José Antonio ¡Vaya, chavales! ¡Vamos! Vaya que hortón se ha llevado José Ignacio, un primo mío No vean la partidita, ¿eh? ¡Qué buena esta, eh! ¿Has visto eso, chiqui? Sí, 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 sí Se la ha llevado en toda la cara Madre mía El mareño Lo le he dado por medio, ¿eh? El puntito este El puntito ese Me ha salvado la vida, ¿eh? Me ha llevado en la boca Chavales Otra vez el cegador Esto se viene ¡No, otra vez! ¡Hala, bestia! ¡Cumple con tu bebé! ¡Elivert! ¡Ostia, elivert ha volado! ¡Cubierta desplegada! ¡Oscuridad desplegada! Bueno, 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 bueno ¿Carao? Pura atrás, java Pura atrás Intenta venir ¡Eh, eh, eh, gente aquí, gente aquí! Se va, se va ¡No, tío, qué rata! Tengo que, tengo que aprender a hacer eso Shift Ibert La seis Te la he dado cargo, Ibert Le ha dado por el tiro Buenísima A cuchillo, pollita Un aspecto Bueno, la última, ¿eh? Aquí Ibert 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 Punto decisivo Vandal El chat dice que quieren aspectos de Valorant El último jugador, ¿no? Es pajara Vamos, vamos, vamos a Grande Ibert Muy grande Lo voy a usar todo Fula, ¿eh? Fula Mira, chavales, yo tengo Mira, mira, mira Tengo un troquito Y es que voy a ir Voy a usar la Q Y le voy a hacer en la cabeza a alguien Yo voy a tirar esto, aviso, ¿eh? Apartado Tíralo bien, ¿eh? Tíralo bien por la... Tíralo bien Tíralo bien Yo no sé cómo se tira bien, pero yo lo voy a tirar Bueno, así no se tira bien, ¿eh? Menos mal que lo se tira bien Otra vez ¡Ja, ja, ja, ja! Me he dejado en mi nación Nada puedo comprar Silencio Esta partida os la estáis sacando Yo creo que Armesto va a estar muy orgulloso Cuidado En aguas Detrás tuya, hombre Mierda, estaba recargando Como siempre ¡Qué manía! No, bro, chavales Te lo cargas, te lo cargas Vale Queda el... Ah, 31 le he quitado y lleva a Franco, ¿eh? No sin que lo podéis cargar a cuchillo, ¿eh? ¡Irza, Irza, Irza! Vente, 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 vente Shiftea Haz shift ¿Se viene cuchillo? No creo Mátala tú, voy a ver Sí, venga, vamos, vamos a cuchillo Le quita 31, ¿eh? Quedan 30 segundos Deje pantalla, ¿eh? Tiene la cámara puesta No, 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 no es el Cypher No es el Cypher, es el Princeton Deja de ser, me lo he cargado yo No sé ni cómo esto, me lo he cargado Cuchillo, ¿eh? Y el de libertar con la hacha Le va a pegar un gachazo en la boca Silencio, silencio, silencio ¡No! Le va a dar a ti eso Bueno, 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 bueno ¡Viene! ¡No! Silencio Bienvenidos al infierno Pero no me lo puedo creer ¡Aaah! ¡Espetado! ¡Espetado! No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vaya troll No me lo puedo creer No me lo puedo creer